Música Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es la mañana del 11. Esto es Canal 11 de Punta del Este. Estamos en vivo hasta las 12 y media en otra mañana fría. Dicen que hoy la temperatura va a subir un poquitito. Ah, estoy acá en esta, perdón. La costumbre de ir para allá. Lo que pasa es que si ustedes vieran... ¿Dónde estoy? Allá. Acá. Acá. En esta estoy. Después de una, dos, tres, cuatro cámaras y bueno, yo tengo un monitor y no me di mucho cuenta en qué cámara estaba. Señoras y señores, levanta un poquito la temperatura mínimamente, ¿eh? Para la jornada de hoy, ¿eh? Según Inomet, vamos a ver cuál es el pronóstico. Este invierno, gana la Copa del Comfort. Aire de campeones con 15% off, solo en Dobarro y Pichel. 10 grados la temperatura máxima para este viernes 12 de julio. Cielo claro y algo nuboso con neblinas. Vientos del suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora. Para el sábado, mañana, 4 grados la mínima, 10 grados la máxima. Cielo claro y algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Vientos variables de 10 a 20 kilómetros por hora. El domingo, 5 grados la mínima, 11 la máxima. Cielo algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Vientos del este de 10 a 30 kilómetros por hora. A esta hora, tenemos 6 grados, 4 décimas de temperatura en Punta del Este. Vientos del noroeste de 7 a 13 kilómetros por hora. 94% la humedad. Nos vamos a los titulares. Cadena del Mar en sus destacados. Barrio Kennedy. Cadena del Mar acompañó a un grupo benéfico en una jornada de voluntariado. Bueno, hoy con mínimas de 5 grados bajo cero, heladas y bancos de niebla. San Carlos, la Orquesta Departamental de Maldonado, presentará un espectáculo de tango hoy. No, el viernes que viene. O hoy. El viernes que viene, porque hoy es 12. Hoy es 11. ¿Qué es hoy? Ah, no, cansame, no sé si está el guión por ahí. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es viernes 12. Así que si es el viernes, gracias Dani. El viernes de la semana que viene, viernes 19. Entonces, qué lindo, eh, la Orquesta Departamental de Maldonado. Me encantan las orquestas sinfónicas. Cuando suenan en vivo, o ir a verlas en vivo, es realmente un espectáculo formidable. El teatro de la Sociedad Unión de San Carlos será el marco ideal para escuchar a esta orquesta el viernes de la semana que viene. Hoy se presenta el libro Biodiversidad y Arte de Maldonado, Costa y Humedales. A propósito de lo cual yo justamente les quería comentar que la Alcaldía de Punta del Este invita a la presentación del libro Biodiversidad y Arte de Maldonado. Costa y Humedales, conocer, valorar y conservar. Se trata de un compendio de geografía, historia, fauna, flora y arte de Maldonado. Esto será mañana viernes, 12 de julio, a las 17 y 30 horas. No, hoy, hoy viernes. Estoy entreverando la piola. Hoy viernes, 12, a las 5 y media de la tarde, en la sala de prensa del municipio de Punta del Este. Anuncian que va a estar presente la autora, la licenciada Susana Maitía. Esta actividad forma parte de los festejos de los 117 años que acaba de cumplir Punta del Este el 5 de este mes y que ofrece varias actividades a lo largo de todo el mes de julio. Así que hoy, 5 y media de la tarde, en la sala de prensa del municipio de Punta del Este, la presentación del libro de la licenciada Susana Maitía, que nos ha acompañado un montón de veces en entrevistas interesantísimas aquí en la mañana del 11. Bueno, estará presentando este libro en que se llama Biodiversidad y Arte de Maldonado, Costa y Humedales, Conocer, Valorar y Conservar. Les recomendamos que no se pierdan, si pueden, esta ocasión de estar además con la autora, que le encanta interactuar y que, bueno, la gente se interese para que ella pueda responder. Vamos a otros titulares. A dúo con Hugo Faturuso y Albana Barrocas. A la cabeza llega al Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado. Bueno, la pifiada de Biden. Biden presentó en un lapsus al presidente Putin, como presidente Putin a Zelensky. Teníamos que cortar el aire ahí. Disculpá, viste, pero es así. Por eso decía, esto es lo que es. Me quedé colgado en el tema de... Me necesito un pañuelo. Sí, hay un pañuelo de papel. Ahí va. Lo de Biden. Ahora, él... Él insiste en que está en condiciones de ser candidato a presidente, de ir por la reelección. Muchos están pidiendo que, por favor, que se baje, que pongan de pronto Kamala Harris, que es la actual vicepresidente, que puede ser una buena candidata, mucho mejor que Joe Biden, porque la verdad, uno nota claramente que el hombre no está en buena forma, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo, mental, yo qué sé, parece que tuviera demencia senil, se olvida de las cosas, se está hablando y queda colgado porque... Ay, ¿qué era que estaba diciendo? Y queda, además, tieso, duro, como macaco de torta. Y, además, esa pifia, ¿no? En una reunión internacional, justo además, porque no es que ahí iba a presentar a Zelensky y dije, Manuel Macron, no, no. Iba a presentar a Zelensky y le dijo Putin, presidente de Rusia, que invadió Ucrania hace dos años y que ha generado uno de los tantos conflictos armados que están vigentes hoy en día. Y que, bueno, es, no sé, imperdonable, ¿no? Y después fue a la inversa, le llamó a Kamala Harris y le dijo a Donald Trump. Me parece que él se niega a someterse a estudios porque considera que está bien, medio que se ofende cuando le insisten en que debería someterse a estudios psicofísicos para ver si está en condiciones, ¿no? Más allá de los tropiezos que ha tenido y alguna caída, ¿se acuerdan de la escalera del avión que se pegó en las rodillas contra los filos de los escalones? Bueno, la verdad que ha tenido varios episodios el presidente de Estados Unidos que hackean la posibilidad de que pueda competir en las elecciones, ¿no? ¿Es eso o Donald Trump? O sea que me parece que los norteamericanos, si Joe Biden no desiste de su candidatura o de su reelección, que parece indicar que es más terco que una mula y no va a desistir, bueno, la verdad que el menú electoral de Estados Unidos es bastante complejo, por cierto. Barrio Kennedy, Cadena del Mar, bueno, lo que veíamos que estuvieron en un grupo benéfico. Los Teros, la selección uruguaya de Rugby 7, se prepara para debutar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Caso Loan, aparece pornografía en celulares periciados, con 5 años continúa desaparecido. ¿Cuánto hace ya? Hoy vamos a hablar con Nico Arano y vamos a preguntarle, a ver si ha surgido alguna novedad de último momento. Tiburón blanco gigante atraído por sangre sintética en un experimento científico pionero. En un audaz ensayo científico realizado en las costas de una isla de Nueva Zelanda, un equipo de investigadores logró atraer a un tiburón blanco hembra de 4 metros de largo utilizando sangre sintética. Yo sé que son experimentos y todo lo demás, pero es como los cobayos, ¿no? Aquellos ratones de laboratorio con los cuales sacaron tantas conclusiones biológicas utilizando ratones de laboratorio, pobres ratones, ¿no? Pero bueno, siempre intentando el ser humano manipular la genética, tratar de avanzar en estudios importantes, pero en definitiva también está esa discusión, ¿verdad? De hasta dónde hay una ética del estar manipulando genéticamente animales en aras de hacer experimentos y avanzar quizá en la salud humana, pero cuando el ser humano, ya lo hemos visto millones de veces, cuando el ser humano se mete a manipular la naturaleza, la biología, a tratar de hacer cosas, hay cosas que son buenas, pero siempre en algún lado alguien termina pagando el pato, ¿no? Pero bueno, en definitiva, ahora están haciendo estos experimentos con sangre sintética, más allá del coraje, ¿no? Yo te quiero ver abajo del agua con un tiburón de 4 metros, no sé, esa foto si es real o si será trucada, pero esa persona al lado de esa bestia gigante, y además en un hábitat que no es el del ser humano, ¿no? Por más que tenga la habilidad y los equipos y todo lo que vos quieras, digo, estás en un hábitat que es el del tiburón, no el tuyo. Más titulares de Cadena del Mar, funcionarios de la Estación de Cría de Fauna Autóctona, fueron entrenados en el manejo de equipo recientemente adquirido para extinguir incendios, la formación que se desarrolló en las instalaciones de la Estación de Cría de Fauna Autóctona, Uruguay Tabaré González Sierra, estuvo a cargo del coordinador del centro de emergencia apartamental, si no, no sé. Último plazo para regularizar deudas de tributos, plan de facilidades vence este 31 de julio. Master Stroke, la banda tributo a Queen, que ha conquistado a miles de fans, llega a San Carlos, esto va a ser el viernes 2 de agosto a las 9 de la noche, en el Teatro de la Sociedad Unión. Aprender a salvar vidas, jornada de capacitación en reanimación cardiopulmonar gratuita en Punta del Este, esto será el viernes de la semana que viene en la Sala Benito Stern, en el marco de las celebraciones por los 117 años de Punta del Este. El asombroso récord que estableció Bautista Masia en las redes sociales, bueno, tras ganar el integrante, ah, mirá, es de toco para vos, no solo alcanzó el premio de 150.000 pesos argentinos, 150.000 pesos argentinos, son 150 dólares, ¿es el premio mayor? ¿Y acá? ¿Y qué dice acá? Yo leo 150.000 pesos argentinos, pero... ¿Y acá? ¿Eh? No sé, la verdad que en realidad no es relevante. Nos vamos al diario Correo de Punta del Este, intercambiador de intersección de Ruta 9 y 8, prevé un retorno seguro desde Maldonado. Suprema Corte de Justicia confirmó condena de narcotraficante y el decomiso de dos terrenos de su propiedad ubicados en La Capuera. Hoya solidaria, adopciones y donaciones, el rescate de animales en el barrio Kennedy. Incremento de ingresos de la Intendencia de Maldonado, lo veíamos, para el ejercicio 24-25, se estima en 376 millones de pesos. Y sorpresas y certezas en Liga Mayor, algunos títulos del diario Correo de Punta del Este. Maldonado Noticias, el departamento de Maldonado cuenta solo con 10 residenciales para personas mayores habilitadas, así lo establece un informe del Ministerio de Salud Pública, actualizado el 7 de marzo de este año, donde figuran los establecimientos habilitados en todo el país, así como sus ubicaciones, vías de contacto, directores técnicos de cada uno de ellos y plazas disponibles. Docentes portugueses de gastronomía impartirían sus conocimientos en Punta del Este. Plan de facilidades por deudas de tributos con la Intendencia de Maldonado vencerá el 31 de julio. Delincuente atrapado robando dentro de un depósito fue penado con cuatro meses de prisión. Uruguay implementará medidas de adaptación al cambio climático en seis sitios de la zona costera. Equipo de rugby, noticias que veíamos en el día de ayer, equipo de rugby de Las Rosas jugará preliminar en Maldonado de los Teros ante los Pumas. El diario El País titula hoy El recuerdo de la guerra, la mirada al futuro y el viento. Así es la vida en las islas del Atlántico Sur. Padre de Ugarte, tras incidentes en el Uruguay-Colombia, mi señora vio cómo le pegaban a una persona mayor. Bueno, van surgiendo más videos de la trifulca, esa en la tribuna, entre familiares de jugadores uruguayos y jugadores uruguayos contra hinchas colombianos. Da para discutir mucho, ya hemos escuchado hablar mucho sobre este tema. Va a haber sanciones, ya Conmebol abrió expedientes a 10 jugadores uruguayos con distinto tenor. Todos coinciden en que quien va a llevar seguramente la peor parte va a ser Darwin Núñez. A mí me gustaría saber si, por ejemplo, el señor Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, que está tan cómodamente sentado en un palco, si, por ejemplo, el domingo baja a la cancha a entregar las medallas y la copa y se arma una trifulca en la tribuna y le pegan un sopapo a la hija o empujan a la mujer o le tiran un botellazo, ¿qué va a hacer Domínguez? ¿Se va a quedar en la cancha entregando medallas? ¿Va a parar el universo porque hay agresiones en la tribuna y está involucrada su familia? ¿Va a decir, sí, muchachos, es entendible, se va a sacar la corbata, se va a trepar como Darwin Núñez y otros jugadores uruguayos y va a empezar a remeter y a rebolear piñazo? ¿Qué haría usted, señor? Porque es muy fácil hablar de, no, esta conducta, porque acá el expediente, en el artículo 414, inciso B, establece que los jugadores de ninguna manera y bajo ningún concepto podrán invadir la tribuna donde los espectadores encuentran como bla, 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 sanata. Yo te quiero ver ahí. No estoy justificando la violencia, porque la verdad, la imagen fue lamentable, ¿no? Esa imagen de esa generalizada piñata en las tribunas donde había hombres, mujeres, niños, gente mayor, era una desesperación. Algunos no encaraban estar parados porque estaban veodos, ¿no? Otros tiraban las piñas al bulto a lo que viniera. Otros se arremetían de una manera salvaje. Pegaban de atrás. Había niños, mujeres sacando los chiquilines, tratando de bajarlos al campo de juego. Hubo una cantidad de cosas que la verdad que fueron lamentables, ¿no? Pero me parece que hay una reacción natural de protección a la familia. Es lo más sagrado que tenemos todos. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros hermanos, nuestros padres. Y cuando están en riesgo, porque a ver, no es que un jugador en la cancha se calentó con un hincha que le gritó, andá, patadura, no le haces un gol ni al arco iris. Y el jugador se calentó, subió, se trepó a la tribuna y le agarró piñazos. No, no es un caso de esos. No es que entre dos parcialidades se agarraron a las piñas porque, que, ah, no, porque yo soy de Colombia y yo soy de Uruguay. No, pero andá, Colombia, ¿cuántas copas tenés? Se empiezan a calentar entre hinchas y se terminan agarrando las piñas. Tampoco. Fue una cuestión muy desubicada, que me parece que además nos faltaba el respeto al silbar el himno nacional uruguayo. Ya de ahí empezó la cosa. Estamos hablando, obviamente, antes que empezar el partido. Entonces ya los uruguayos quedaron calientes porque no hay cosa que nos moleste más que silben cuando se entornan las estrofas de nuestro himno. Exigimos respeto, así como nosotros respetamos cuando se entornan las estrofas del himno de otro país. Pero bueno, ahí se empezó a caldear el ambiente. Estuvieron durante todo el partido descansándonos con el tema del fútbol y qué pasa y los goles que están narrando y qué sé yo. Y bueno, después, no sé cuántos litros y litros de cerveza después. Y una clasificación mediante. Bueno, ahí vino la gran burla y el gran despiole, ¿no? Porque además los jugadores, tensos, nerviosos, amargados, calientes, el sentimiento de injusticia, de bronca, de tanto nadar para morir en la orilla. Y bueno, es material inflamable. O sea, le decís, va, cómo marcharon, ¿eh? Y para qué, fue lo peor que le podía decir. Entonces a lo que voy es a que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Creo que debería estar contemplado a ver de dónde partió la agresión. O si se meten con la familia de alguien, y vuelvo a poner el ejemplo del presidente de la Comebol, seguro que el presidente de la Comebol va a reaccionar. Capaz que no, ¿no? Pero bueno, en definitiva, ahora se verá, los abogados ya están trabajando en las defensas de los jugadores. Todo un tema, ¿no? Y no sé consecuencias para Darwin Núñez en su club. Pero bueno, la mamá de Manuel Ugarte, ¿no? Que fue a la señora que tuvieron que atender, que la sacaron, la sentaron en una silla, después le acostaron en la cancha, le levantaban los pies. Seguramente un bajón de presión, producto de la tensión, del nerviosismo. Y bueno, la verdad que lamentables los incidentes. La mano viene brava para Uruguay en la Copa América. Once futbolistas denunciados y un dirigente comprometido. No sé quién será el dirigente, si será Carlos Manta. Pero bueno, Carlos Manta también se defendió de un colombiano forajido que se trepaba por el palco y empezó a tirar piñazo. No sé, digo yo, que no sé qué otro dirigente estará comprometido. Más titulares, se puso en marcha el plan de reestructura de deudas. ¿Cuántos acuerdos se cerraron en el primer día de vigencia? ¿Qué planes ofrece UTE para ahorrar al calefaccionar el hogar o empresa? ¿Y cuál le conviene más a usted? Envían a juicio por homicidio a un joven identificado como líder de una banda barrial en Cerrito de la Victoria. Caso Loan, misteriosa búsqueda, el día de la desaparición. Imágenes pornográficas y fotos de mujeres asesinadas. Pobrecito este niño, ¿no? Y el entorno macabro que tiene de gente inescrupulosa, que están ahí, no sé, una cantidad de gente que está ahí denunciada por pertenecer a una red de explotación sexual de menores o de tráfico de menores, la verdad. Está horrible. Y acá este creo que es el militar que también está, o el exmilitar que está involucrado, ¿no? Con 25 años gastó sus ahorros para emprender en un rubro desconocido y hoy lidera a más de 150 personas. La intendencia de Montevideo se vio, digo yo, ¿no? Envuelta en otra polémica por un aviso sobre cartelería en balconeras que amenaza con sanciones. A ver que me quede pensando en este hombre, que tengo el nombre en la punta de la lengua. Acá está Capitán de Navío. Capitán de Navío, Carlos Guido Pérez. El Capitán de Navío, Carlos Guido Pérez, que es este señor que está aquí. Que este... El Capitán, acusado de delito de captación de personas con fines de explotación, con el agravante de que es un cetato menor de edad, buscó un mapa de la provincia de San Juan en internet. O sea que está comprometido este señorito. Vamos a otros títulos del diario El País. Bueno, Biden pifia y confunde a Zelensky con el presidente Putin y a Kamala Harris con el vicepresidente Trump. Horrible. Además, después la quiso arreglar con lo de Zelensky cuando dijo, señores y señores, ¿conoces el presidente Putin? Eh, no, a Putin le voy a ganar. No, no, digo que Putin es un adversario. O sea, la quiso arreglar y era peor. La cara de Zelensky no tiene desperdicio. Y sí, imaginaste, nunca imaginó que le fueran a decir con ustedes el señor Vladimir Putin. O sea, lo peor que le podría haber pasado a Zelensky seguramente en estos dos años. Bautista Massi reveló que sigue aislado tras ganar el Gran Hermano y sorprendió con un detalle sobre su rutina. La postergación de la llegada de Coates a Nacional y las bajas que tendrá el equipo para visitar a Danubio. Bueno, Sebastián Coates, otro jugador que despegó del fútbol uruguayo, recorrió Europa, sobre todo Portugal. Y, este, ahora en su camino a la retirada, pongámosle, vuelve a jugar a Nacional. Lo que hemos dicho tantas veces, estos jugadores que han estado muchos años en Europa, vienen hoy ya casi cerca del retiro al fútbol uruguayo y tienen su toque de distinción, indudablemente. Seguramente pasará eso con Coates en Nacional. Estas son las cinco frases más usadas por las personas a las que les gusta victimizarse. El fin de la era Cabán y Suárez, la página que se cierra, el legado que dejan y el maleficio pendiente para Bielsa. Bielsa, ayer estaba viendo a los argentinos que, viste, que tienen, además de unos archivos brutales, están con toda la manija de la final, ¿no? Este, que ya, obviamente, igual que lo que decíamos nosotros, pero ya se ven campeones de América. Bielsa ya perdió con Colombia. Me acuerdo, me acuerdo, ayer veía la Copa América 99, que se jugó en Paraguay, Bielsa perdió con Colombia 3 a 0. Y Martín Palermo erró tres penales. Uno le pegó en el travesaño y salió para afuera, el otro ni siquiera tocó el travesaño y el tercero se lo atajó el arquero. Mientras que Colombia hizo tres golazos, o sea, nefasta, ¿no? Esa experiencia de Bielsa con Colombia en otras oportunidades le ganó. Andan ahí parejos, ¿eh? Las veces que se han enfrentado Argentina y Colombia están ahí parejos. Yo no sé si no hay más triunfos de Colombia que de Argentina. Pero en las Copas América 2007, 2019, 2011. Pero bueno, todo esto en la previa, ¿no? De lo que va a ser la final del próximo domingo. De una previa caliente a la defensa de los jugadores. Reconstrucción de los incidentes en el Uruguay-Colombia. El enojo de Luis Suárez con Miguel Borja tras la semifinal entre Uruguay y Colombia. Es una falta de respeto. Bueno, y Luis Suárez se le fue al humo al jugador de River Argentino. Y el jugador, ¿viste que Borja es un tipo que, o sea, no tiene ninguna expresión. O sea, es un tipo que parece que no se enoja, que no está contento, que no nada. Es como que siempre está en una actitud inexpresiva, ¿no? Este, incluso cuando Suárez le fue a increparlo, miraba como diciendo, ¿de qué me estás hablando? No, 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 no entiendo. Una cara de yo no fui impresionante. Vamos a repasar otros titulares. También aquí dice, el día después de la eliminación de Uruguay, entrenamiento a puertas cerradas y las descargas de los jugadores. Bueno, para los jugadores tenés que quedar allá. Seguir entrenando, con el sabor amargo y la calentura de haber quedado fuera de la final. Podría jugar un partido por el tercer puesto. ¿Qué me importa el partido por el tercer puesto? La verdad, un tercer puesto cuarto en la Copa América no me interesa. Bueno, pero si no, ¿qué preferís? ¿Quedar así Uruguay en la Copa América 2024? ¿Quedó eliminado en fase de grupos? No. Bueno, Uruguay participó. Bueno, ¿cómo le fue? Y bueno, a lo sumo, podrá quedar en el tercer puesto, ganando el partido de mañana frente a Canadá. Pero es un partido que ningún jugador quiere jugar, porque están bajoneados por haberse perdido la posibilidad de estar en la final. Yo ahora que veo los compactos, los goles que es Uruguay. Los tres o cuatro de Darwin Núñez, Clarito. Uno de Arrascaeta, otro de Luis Suárez. Ahí tenemos cinco goles por lo menos. Cinco, otro de Nicolás de la Cruz. Cinco goles por lo menos que eran como los dos goles que robó Colombia al final del partido. Es decir, son imposibles de errar. Bueno, los goles de Uruguay también, fueron imposibles de errar. Y yo creo que ahí estuvo la gran diferencia, más allá del tema de los jugadores y las ubicaciones, y los jugadores que no tuvimos por lesión o por suspensión, que eso incide, pero a la hora de pegarle la pelota y meterla en el arco, no pueden fallar como fallaron, ¿no? Yo creo que por eso el malestar de la calentura de Darwin Núñez, porque robó goles que no lo cerra jamás, ni en la selección y menos en el Liverpool, ¿no? Pero bueno, y Rochet que debe sentir la culpa de que le hicieron el gol y que, bueno, él podría haberlo evitado. Es natural que suceda, de que el golero se siente responsable, pero también fue responsable José Magiménez a la hora del cierre. Y también, bueno, la virtud del jugador colombiano de arremeter con todo, contra todos los jugadores uruguayos que hubiera, para tratar de cabecear y meter ese gol. En fin, ya está, cosa juzgada. Uruguay irá mañana por el tercer puesto en la Copa América. Montevideo Portal dice, ¿Cuándo cumplirán sus sanciones los jugadores uruguayos en caso de recibirlas? Una suspensión que no se pueda cumplir durante la Copa América se extenderá al siguiente partido oficial, indica el Código Disciplinario. Esto es también eliminatoria, porque algunos decían, ayer yo vi un debate entre periodistas, no, en eliminatorias no, porque las eliminatorias son FIFA. Y esto es una sanción a nivel de Conmebol. Bueno, no, pero la eliminatoria sudamericana la organiza Conmebol. Bueno, no sé. Además, ¿sabes qué? Más allá de lo que digan los libros, vamos a ver los iluminados fenómenos impolutos de la FIFA, de la Conmebol y todos esos individuos que están de saco y corbata tomando decisiones mientras cuentan millones, a ver qué se les antoja hacer. Porque nos pueden salir con una sanción monstruosa, injusta, desmedida. Pueden salir con una sanción que sea un chiste realmente. La verdad que para hacer tanto pamento y tanto comunicado y tanta solemnidad, para esto andás a ver. Pueden salir con cualquier cosa, vamos a ver cuál es la decisión. Uruguay tiene hasta el miércoles de la semana que viene para presentar los recursos de apelación. Seguirán las heladas y el tiempo frío y muy frío. Adelanta Nubel Cisneros. Pónganse de acuerdo, muchachos. Tenemos uno que dice que vamos a tener un veranillo el fin de semana y el otro que seguirán las temperaturas con tiempo frío y muy frío. O sea, no es que uno diga 80 y el otro diga 81. Uno dice 110 y el otro dice menos 14. No, o sea, quiero decir, temas totalmente opuestos. Frío y muy frío y veranillo. ¿En qué quedamos? ¿Qué hago? ¿Me pongo una remerita o me envuelvo en el calientacama con alarga y me voy a trabajar? La verdad que es difícil prepararse. El meteorólogo pronostica un fin de semana gélido con heladas matinales y caída de la temperatura en la tarde. O sea, va a estar gélido y de tarde refresca un poquito más. El frío sale caro. Hola Polar hizo que algunas verduras duplicaran súbitamente su precio. Tomates, morrones, zapallitos y berenjenas son algunos de los productos que más acusaron los efectos de las heladas. Bueno, y Julio viene con aumentos. Uno en un millón de memes que hay cada mes de Julio. No sé por qué descansan a Julio Iglesias, ¿no? Podría ser Julio Boca, podría ser, no sé, tanto Julio Rabasa. Podrían ser tantos Julios famosos que agarraran para descansar, pero siempre se la ganan con Julio Iglesias. Más titulares, no va más. La línea Omnios 405 modifica su ruta debido a balaceras entre bandas. Y bueno, estábamos perdiendo la pulseada, ¿no? Claramente. Se retira la policía, se retiran las ambulancias, se retiran las compañías de transporte colectivo, se retiran los taxis, van quedando guetos aislados, producto de la violencia. Y decir, ay, no, no puedo porque acá, que es verdad, porque en cualquier momento van a matar a un chofer o van a matar a un pasajero. En esos enfrentamientos de bandas hay que tomar medidas preventivas. Porque si no las toman y matan a uno, después, ah, pero ¿y cómo? Tendrían que haber tomado medidas y haber corrido, modificado el recorrido. Bueno, entonces, pero es lamentable realmente que haya que llegar a estos extremos por una delincuencia que sigue tan campante, ¿no? La verdad. Copa América, expediente disciplinario de Conmebol a 11 jugadores uruguayos y un dirigente. Emprendimiento Uruguayo busca detectar el cáncer antes de que existan síntomas. Analizan posible nuevo caso de gato con rabia, esta vez en Bella Unión. ¿Viste cómo estaba este gato que se acercaba? Y realmente parecía un tigre de la Malasia. Estafa a anciana. Curioso detalle hará que la culpable cumpla dos penas distintas. BPS entregará unos 33.000 celulares a adultos mayores. ¿Quiénes recibirán el beneficio? El emotivo mensaje de Valverde. Teníamos una ilusión y confianza como nunca antes, si yo creo que esta Copa América estaba todo dado para que fuera para Uruguay. Pero, ¿viste cómo es? El hombre propone y Dios dispone. Ángel González se despidió de Peñarol y contó el manoseo y falta de empatía que hubo. Me trajeron para jugar de extremo derecho y el funcionamiento del equipo en ese momento era más para jugar con doble nueve. Dijo el argentino. Bueno, un argentino que, como le dicen, Speedy, muy rápido. Speedy González, rapidísimo el argentino. Bueno, no será más integrante del plantel de Peñarol. ¿Cómo descongelar correctamente los vidrios del auto tras las heladas de la mañana? No le vayan a echar agua caliente ni agua hirviendo menos porque te puede destemplar y rajar el parabrisa. Mirá, acá hay una muestra. Mirá, mirá, este hombre. Le echa agua hirviendo al parabrisa del auto. ¿Para qué lo viste, Marcelo? Acá. Mirá, ahí el vidrio congelado. ¿No? Mirá, ahí el señor va ahí. Mirá. ¡Ting! Chau, vidrio. Pero es que, a ver, mirá cómo te deja el parabrisa. No, lo que tienen que hacer es ponerle, ahí está, agua a temperatura ambiente. ¿Ves la botellita? Le tirás el agua arriba al hielo. Tenés que tener un poquito de paciencia, ¿no? Depende del grosor del hielo, de la intensidad del frío. Y después le pasás el limpia parabrisa y lo saca como, ¿ves? Agua natural, temperatura ambiente. No le pongas agua caliente y que decís, ah, no, esto le he hecho agua caliente y me queda impecable. No, no. Agua al natural, ¿eh? Temperatura ambiente, recordalo, porque con estos fríos puede ser que encuentres tu coche con el vidrio con escarcha. Así que, agua a temperatura ambiente es lo mejor. Tener un poquito de paciencia. Si tenés posibilidades, si tenés tiempo y da el sol, lo parás ahí un poquito al sol, que el sol haga su trabajo y derrite el hielo. Pero tenés que tener paciencia, ¿no? Echarle agua a temperatura ambiente, vas a ver cómo el hielo empieza a aflojarse, empieza a derretir y después, como último paso, los limpia parabrisas que te van a despejar al resto del hielo. Si pasas los limpia parabrisas cuando todavía está hecho hielo, vas a sentir que rasca, espantoso y obviamente no saca nada. Hay que hacer todo en su tiempo, con paciencia y dar esos pasos. Recuerden, agua a temperatura ambiente. Más titulares de Montevideo Portal, a ver qué tenemos por acá. Un costado prometedor de la inteligencia artificial generativa, la tecnología al servicio de la inclusión. El escenario tibio de partida, ventaja para el Frente Amplio, pero empata la coalición. La estabilidad de la política uruguaya y el avión que perdió la estabilidad y una campaña que parecía un mero trámite puede remontar, gracias a Valeria Ripoll, en las columnas de opinión de Montevideo Portal. La República Salinas anunció que no será candidato en las elecciones nacionales ni departamentales. El nombre del exministro de Salud Pública había vuelto a circular en las últimas horas en filas de cabildo abierto como eventual compañero de fórmula del senador Manini Ríos. Bueno, yo no sé para qué siguen dándole matraca. El tipo ya había sido más que claro. No nos conviertamos en formas de divulgar noticias o de dar manijas como pasa en otros países. No, que los medios o la presión de algunos macanudos empiezan a insistir con algo y lo instalan como que es una verdad. No, no, el tipo ya dijo que no. No, pero en serio, usted, y bueno, le voy a venir a preguntar dentro de una semana. Ya dije que no, o sea, ¿qué parte del no no entendiste? ¿La N o la O? Y ahora escribió un tuit en la red X. No sé si se dice tuit. Está, pero ustedes me entienden. Donde dijo, quiero anteversiones que han circulado, debe estar por ahí, anteversiones que han circulado públicamente de que yo podría retomar la actividad política. Quiero ser claro de que mi decisión no ha cambiado. No voy a participar de las elecciones departamentales ni voy a participar de las elecciones nacionales. ¿Está claro o no está claro? Pero, bueno, pero sí, que no te lo matraca. Domenes decía, bueno, yo tengo la tibia esperanza. Pero no entendés qué tipo ya dijo que no. Que sea un buen elemento político porque estuvo al frente del Ministerio de Salud Pública en la pandemia, que fue un ministro que tuvo una altísima aprobación durante toda la gestión. Dejó el cargo con una muy alta aceptación de la ciudadanía en general. Evidentemente, es un balbarte político, pero ¿no pensaron que capaz que por eso el tipo no quiere saber nada con la política? Porque los tipos que son así, realmente comprometidos, derechos, que quieren las cosas lamentablemente en la política uruguaya, no tienen lugar. No sé, digo yo, porque el tipo inclusive se manejó su nombre para ser compañero de fórmula de Álvaro Delgado. También se manejó el de Azucena Arbelech, el de la senadora Gloria Rodríguez. Hubo varios nombres en danza. Pero quiere decir, es un hombre que está muy bien considerado en la política, pero el hombre no quiere saber de nada. Él va a ser postulante a las elecciones del Colegio Médico por la oposición y dedicarse a la medicina, que es neurólogo de profesión, el doctor Daniel Salinas. Pero bueno, capaz que ahora entienden que Salinas no quiere y no va a volver a la política activa, ni a la política directamente. ANEP lleva a la justicia caso de menonitas que no quieren mandar a sus hijos a la escuela. Marcelo Metediera participó en el foro de gobiernos locales y regionales en Naciones Unidas. Otros títulos de la República. La AUF prepara la defensa para los jugadores que puedan ser sancionados. Dos casos sospechosos de rabia en Gatos, en Salto y otro en Artigas. Liberan a la joven uruguaya que estaba presa en Bolivia por tenencia de marihuana. Bueno, en esta madre e hija que se fueron de vacaciones, pretendían salir de Bolivia con 7 gramos de marihuana, las detuvieron y quedaron presas hace ya más de 3 meses. A la mamá la liberaron, la hija todavía está presa, pero en Bolivia, según explicaba el abogado defensor, las leyes son tremendas, vinculadas al narcotráfico. El narcotráfico está penado con 25 años de cárcel, pero en este caso lo que encontraron, la beta jurídica, es que ella se hiciera cargo del delito de consumo, que el delito de consumo establece una pena económica y también la expulsión del país. Y es lo que quieren, que el venirse para Uruguay. Entonces se va a hacer cargo del delito de consumo, va a pagar una multa ridícula de 50 dólares y la van a expulsar de Bolivia, con lo cual volverá a Uruguay. Bueno, esto será la semana que viene, por ahí, pero bueno, esta muchacha va a poder volver a Uruguay. Ambientalistas critican al proyecto de Arasatí por falta de estudios. Hubo casi 5 grados bajo cero en Florida. El BPS amplía el plan Ibirapitá y prioriza a nuevos beneficiarios sin dispositivos previos. Estraditan a mano derecha de Sebastián Marcet hacia Estados Unidos. ¿Y Sebastián Marcet? Porque pegan en el palo, ¿no? El hermano, el cuñado, el amigo, la mano derecha, el cercano, el ladero. ¿Y Sebastián Marcet? Estados Unidos sanciona individuos y entidades israelíes por la violencia en Cisjordania. Darwin Núñez, Ronald Araújo y José Magiménez podrían ser sancionados. Editorial Cuenta, Imagina y Crea presentamos al grupo Los Calladitos. Bielsa me hago especialmente responsable por la derrota. Bueno, es lo que políticamente es correcto, pero más allá de los cambios y de las posiciones de los futbolistas en el campo de juego, que muchos dicen que Manuel Ugarte que brilló como número 5 en la Copa América, ahora lo pusieron más retrasado y su eficacia se perdió. O sea, más allá de las decisiones del árbitro que le dice vos jugás acá, vos jugás allá, entrás vos, salís vos, son decisiones del árbitro. Quienes patean a narco son los jugadores. O sea, quien ata los botines y le pega la pelota con cara interna del pie izquierdo, cara externa del pie derecho, son los jugadores, no tiene nada que ver el técnico. Y los gols los arran los jugadores. O sea, yo creo que es una responsabilidad compartida. Eso de los técnicos, no, la responsabilidad es mía. Sí, sí, es suya porque puso a Pepito en vez de a Juancito. O porque a Dieguito lo puso de 9 cuando Dieguito tiene que jugar por izquierda. Ahí sí, bueno, técnico. O técnico no se da cuenta que tiene que hacer un cambio. Ponga a fulanito, está a punto para jugar, póngalo, faltan 20 minutos. O sea, ese tipo de decisiones son responsabilidad del entrenador, está claro. Pero Pepito, Dieguito, Juancito, cuando entran, cuando marcan, cuando quitan, cuando atacan, cuando patean, cuando levantan un centro, son ellos. Cuando los jugadores levantan los centros espantosos, que lo levantan a la altura de la cintura, que caen al borde del área grande, no es culpa del entrenador, es culpa del jugador, que no debería pasarle porque son profesionales, viven de eso. Ese es su trabajo. Vos y yo decimos, bueno, me voy a trabajar cuando vas a la oficina, yo cuando me vengo al canal, ellos cuando dicen, bueno, me voy a trabajar, se van a la cancha a jugar la pelota y les pagan muy buen dinero en los clubes, en sus selecciones y están todo el santo día para eso. Se supone que deben tener un entrenamiento, porque como todo, si uno empieza a entrenar, a entrenar, a entrenar, vas perfeccionando la técnica, vas reduciendo las posibilidades de equivocarte, te vas transformando cuasi en infalible de entrenar y entrenar y entrenar porque es práctica. Se supone que los tipos no deberían echar mal un centro, no deberían patear mal un tiro libre, no deberían errar un penal y sin embargo, sí, sucede. Y bueno, son seres humanos, se equivocan, bueno, pero hay cosas que son inadmisibles, no seas malo, no le podés pegar a las chapas siendo que estás todo el día corriendo atrás a una pelota, que te dedicas a eso, que te pagan por eso, en fin, son opiniones mezcladas con el hincha, un poco caliente porque la verdad que los goles que erró Uruguay es para nada más ni nada menos que calentarse, pero bueno, políticamente correcto lo que dice Marcelo Bielsa. Nos tenemos que ir a la pausa, vamos a repasar la cotización de las monedas en este día viernes, dólar billete a la compra 38.90, a la venta 41.30, dólar y bro, 39.40, 40.80, el euro 41.26, 46.17, el argentino 002020, el real 6.65, 8.35, la unidad indexada 6.066. Hacemos una pausa, después de ella nos estará visitando Jesús Bentancur, director de la UGD Ose Maldonado, para hablar un poco también de la elección interna y de su lista 32 del Partido Nacional. Luego Nicolás Arano con Sensaciones Argentinas, nos visitará más adelante el dirigente de Cabildo Abierto, Francisco Paco Jiménez y finalmente estaremos con Marcos Grolero en Uruguay Nomá, bueno, en la previa de este partido, nada atractivo para los uruguayos por el tercer puesto de Copa América. Ya venimos.